brindarle las herramientas gratuitas entonces lo que hemos decidido es que vamos a hacerle el servicio gratuito a ellos el alquiler de la licencia Locktool, se lo vamos a brindar gratuito pero en las noches, ellos tienen el mismo horario de Venezuela miren que la otra vez me puse a hablar con alguien de Cuba y me dijo que más o menos el sueldo base ahí en ese país era de 40 dólares perdón, de 40 dólares ahora imagínense si una persona quisiera conseguir un terminal ustedes saben que para estas personas de Cuba es muy difícil querer acceder a estos equipos porque ellos tienen que ahorrar el dinero, darle el dinero a una persona que vaya afuera que lo consiga y cuando vuelva que se lo entregue, o sea que ese trabajo puede llegar a ser bastante costoso y en algunas opciones estas personas les cobran muchísimo por hacer estos favores, listo y a veces siento que entre el pueblo y entre comunidad deberíamos apoyarnos un poquito más pero pues se sale de las manos, imagínense si una persona se gana 40 por así decirse dólares en el mes si quisiera comprarse un equipo como este, un Xiaomi Mi 11T Pro entonces al ganar 40 tiene que ganar tiene que ahorrar 12 veces su salario para que le sumen 480 y así poder comprar un equipo como estos y sin sumarle los gastos que le cobran algunas personas de más por hacer estos favores, listo ahora imagínense si una persona de estas tiene un equipo como estos y se le daña estos arreglos de estos terminales más o menos están entre 20 40 dólares la reparación la reparación se imaginan entonces si una persona se le daña a su equipo cuánto tiene que demorarse para repararlo muchísimo tiempo entonces si una persona o sea esto que estoy diciendo aquí no lo malinterpreten porque la verdad yo no estoy ahí en Cuba entonces no sé con exactitud qué es lo que está pasando pero si usted está ahí pues déjeme saber ahí en los comentarios para yo poder corroborar esta información que le estoy diciendo aquí listo entonces imagínense que una persona tenga que reparar su terminal no lo va a hacer lo va a dejar por ahí estancado como pisa papeles porque tendrá que esperar ahorrar el dinero para poder hacer esta reparación listo entonces quería comentarles que con el grupo de OASERVICE me han mandado una propuesta muy buena y me gustaría que la escucharan porque es que a veces a uno se le daña el terminal sin explicación y la verdad uno no sabe ni cómo repararlo listo y pues las personas allá en Cuba tratan de ser demasiado cuidadosos con sus equipos porque les cuesta demasiado conseguirlo demasiado tiempo entonces no lo van a estar averiando con instalaciones de RUM que acá nosotros pues nos da por hacer y vamos cambiando de RUM sin estar pensando en que lo vamos a dañar porque acá tenemos de pronto más acceso a poder repararlo de una manera más cómoda cierto entonces quería comentarles que aquí con OASERVICE me han mandado un audio informándonos un servicio que quieren darle gratuito a Cuba así que escuchen y ustedes ahí en comentarios díganme qué opinan de esto vamos a darle play aquí recuerden que los amigos de OASERVICE son de Venezuela te quería comentar mira Javier y yo hemos estado comentando entre nosotros hablando de con respecto a los compañeros que son de Cuba que por lo menos los grupos de nosotros he visto que en el grupo tuyo también comentan eso y ellos aunque quieran no tienen la posibilidad de hacer los pagos entonces nosotros hemos decidido brindarle las herramientas gratuitas entonces lo que hemos decidido es que vamos a hacerle el servicio gratuito a ellos el alquiler de la licencia Locktool se lo vamos a brindar gratuito pero en las noches ellos tienen el mismo horario de Venezuela entonces lo vamos a hacer a partir de las 10 11 de la noche y para que lo hagas de carácter público ahí del conocimiento en tu grupo las personas que quieran que sean de Cuba y necesiten hacer el uso de un Locktool ahora si le vamos a poner la licencia no vamos a hacer el servicio nosotros sino que tienen que hacerlo ellos mismos porque nosotros ya a esa hora queremos buscar de acostarnos de drogas listo entonces ellos con esto que quieren hacer prestar las herramientas para que ustedes que están allá tengan un acceso a reparar sus terminales de una forma más cómoda porque en la noche porque como ellos en el día están trabajando con estas herramientas pues en la noche no las están utilizando pues ahí es donde quedarían libres para ustedes y además también sabemos que en Cuba el internet está muy apeñuscado porque cuentan con una sola telefonía y pues la telefonía está abarcando todo y no sé si le esté haciendo el soporte y el mantenimiento indicado a sus equipos y a sus servidores para tener una buena conexión ustedes saben que cuando hay solamente una red y hay muchos equipos conectados la red empieza a colapsar y empieza a estar lenta así que si se hace en la noche pues obviamente van a haber personas que van a estar durmiendo y eso entonces la red va a estar más más suave cierto y pues obviamente estas herramientas no requieren de una conexión súper alta de internet solamente necesitan internet para validar algunas funciones de esta herramienta y así poder funcionar bien listo déjame saber aquí en los comentarios tú qué opinas de esto únete al grupo de Xiaomi Cuba únete al grupo de Ova Service recuerda que aquí en la descripción te voy a estar de darle un enlace de estos grupos para que te unas y también únete al grupo nuestro que ya somos 850 personas listo un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro y nos vemos a la siguiente